Los 40 Summer Live 2023. 26 de julio, Alcoy, Polígono Industrial Cotas Baixas. Vive la fiesta del verano al aire libre y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Oscar Martínez, las actuaciones de... Neil Moliner, Paula Zendejas, Almacor, César Eisi, Walls, Adexe Hinau, Hilario, Charlie USG, Depol, Chanel y Dani Fernández. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!